ahí les voy voy a ir separando los materiales vamos a ocupar un acrílico blanco que por cierto ya tengo muy poquito tengo que comprar más vamos a ocupar un gel rosa bajito y rosa subido yo voy a utilizar estos dos vamos a utilizar también un acrílico naranja voy a utilizar este hay cosas que uy me asusté se apagó esto hay cosas que a lo mejor me equivoqué porque no veía no veía bien la imagen pero pues ni modo chicas ahí ayúdenme ustedes vamos a ocupar también bien de acrílicos creo que es todo me falta uno nada más pero ahí les voy que va a ser un acrílico de brillitos esto también se los puse como gel semi permanente pero ustedes pueden usarlo o sea cualquiera pueden usar gel o pueden usar brillitos vamos a usar este vamos a hacer un diseñito de nail art no les voy a spoilear es de 3D son clases gratuitas me cae gordo que se parta bueno ya saben que yo le quito esta parte a los muestrarios y así les empiezo a enseñarla yo limo un poquito esta parte este diseño la verdad no es tan complicado vamos a cambiarle ustedes háganlo como quieran yo sé que yo les pongo materiales pero es para que vean más o menos que es lo que van a ocupar pero jueguen con su imaginación yo por ejemplo como estos diseños ya los tengo básicamente este como yo ya los tengo le quiero cambiar un poquito entonces este lo voy a hacer diferente ¿no? un poquito diferente no mucho ay no no se quitó completo ahí está voy a poner esto aquí ay lo puse lo puse muy acá vamos a utilizar o yo voy a utilizar un gel semi permanente super clarito yo voy a usar un lila ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran yo les puse rosa si quieren pues utilicen rosa ¿no? yo les digo porque ya yo ya tengo este diseño entonces este pues quiero variarle ¿no? entonces voy a esmaltar mi uña normal ahorita chicas para las que les interese tengo curso de navidad que es este que estoy impartiendo es totalmente gratis nada más tienen que seguir unos pasos que son muy sencillos la verdad y perdón me concentro este y tengo otro que es de técnicas coreanas el de técnicas coreanas está en 60 pesos mexicanos si quieren me pueden mandar mensajito y ya pues yo les digo información de los dos cursos vamos a meter a curar por 30 segundos en lámpara no me digas nada más cálmate estas son de cursos pasados chicas estas nada más las pongo para que la gente lo vea y vea que todo lo de mis cursos pues sea real no vamos a poner una segunda capa y vea y vea y vea y vea y vea y vea un tip un tip que les doy para que no les queden las marcas de los brochazos en la en el tip es que esmarten desde arriba hasta abajo que no se queden a la mitad que marcas son las que les recomiendas pues la verdad yo tengo muchos muy buenos metí a curar por 30 segundos en lámpara tengo muchos muy buenos y la mayoría son de fantasy de tokyo de gloss over pero más más que nada tengo de tokyo y de fantasy son de los de los que más tengo de ahí en fuera tengo de punto niles tengo de ovp también son buenos son muy económica pero muy buena tengo de gloss over tengo de jr de kalansi de gc de musa son buenos son buenos la verdad entonces ahora lo que vamos a hacer es poner una capa de mate vamos a agarrar nuestro gel mate que es otra miren bueno no si lo voy a hacer mate lo voy a hacer mate es que lo voy a variar lo voy a hacer brilloso pero no 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 este si lo voy a hacer mate se ve bien chicas porque a mi me sale pausado en el en el celular donde las veo pero todo bien ok muy bien muy bien muchas gracias ahora de aquí vamos a meter a curar por por 60 segundos denme chance que la brocha se ensució la voy a poner acá aparte para limpiarla la brocha si se fijan se ensució no se alcanza a ver de hecho pero se ensució de blanco yo nada más voy a agarrar ahí un pedacito de servitualla este la voy a mojar con un poquito de acetona y nada más voy a limpiar eso nada más para que no se contamine el el mate y ya lo vuelvo a meter me metí a bañar ya sepan del curso pero estoy impartiendo curso gratis de nail art y 3d de diseños de navidad los requisitos son que me sigan aquí en tiktok que me sigan en youtube en youtube estoy como nereida rosas igual que aquí y con la misma foto de perfil que aquí que sigan a mi moderadora emma que ella es quien me ayuda con pues tanto con los comentarios de aquí y fuera de de directo también me ayuda con los con los diseños y todo eso entonces sigan a mi moderadora y por último que estén en el grupo de whatsapp para estar en el grupo de whatsapp lo único que tienen que hacer es mandarme mensaje por aquí por tiktok o por instagram y yo les voy a mandar un link ahora cálmate yo les voy a mandar un link en ese link va a estar toda la información y en esa información va a estar el link para el grupo de whatsapp y ya te puedes meter directamente de ahí si claro Ana mándame mensaje por aquí por tiktok y yo te mando la información bueno esto ya salió de lámpara ahora si viene lo bueno voy a tener que quitar esto de aquí porque necesito espacio voy a poner una de estas aquí porque voy a utilizar este monómero entonces voy a poner voy a limpiar esto pero no es que está sucio y se mira feo se mira feo no 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 pasa nada no pasa nada solo si en el momento en el que a ustedes les llegue la información eso si se las encargo que lo lean muy bien porque si no se pueden quedar sin curso ahí está toda la información o si no cualquier duda cuando ya estén en el grupo cuando ya estén dentro del grupo de whatsapp en la descripción siempre están los links los links de las clases o sea cualquier información ya si tu pregunta no está en información y en la descripción entonces si pregúntame no pasa nada me puedes preguntar por whatsapp yo contesto me interesa el curso donde me inscribo mandame un mensajito por aquí por tiktok y yo te mando la información chicas también para las que les interese tengo un un curso en puerta de diseños coreanos está en 60 pesos mexicanos este son 8 diseños y se imparten por facebook también tenemos un grupo de whatsapp por si se quieren unir también me pueden decir me das información del curso de técnicas coreanas o me das información del curso de navidad así el de navidad no tiene precio pero el de técnicas coreanas si cuesta 60 pesos mexicanos que la verdad es muy poquito para todos los diseños que les voy a enseñar entonces aprovechen chicas estoy de oferta bueno yo vi un video donde daban este tip de que compraras un bote de de diluyente para geles y te venía este tapón y le quedaba el envase de MS entonces de aquí miren no voy a usar mucho porque como es 3D si es 3D chicas entonces ahora yo utilizo este pincel este pincel es número 8 es el que yo utilizaba antes para mis aplicaciones entonces yo utilizo este porque es más chiquito el que yo tengo para uñas acrílicas es 14 entonces ese no me sirve la verdad vamos a destapar nuestro acrílico blanco y les voy a dar tips que a mi me han funcionado que a pesar de yo no ser experta en en 3D me han funcionado mucho la verdad entonces voy a poner este aquí abajo para que no se pase tanto ah si ya vi los que son de olores pero la verdad creo que aquí no he visto publicidad de ellos si es la segunda clase voy otra que se fue a bañar anda andaban bien puercas todas bueno vamos a comenzar agarrando una perla pues bastante grandecita bastante grandecita hay que hacer yo por ejemplo se me secó todo aquí esta no por ejemplo es que hace mucho que no utilizo el acrílico blanco que pedo vamos a agarrar bastante humedito vamos a agarrar una buena perla vamos a colocarla en el puro centro vamos a empezar a dejar que solita agarre consistencia hay que limpiar volver a mojar el pincel y de aquí vamos a empezar a moldear obviamente esto no quedó redondo entonces hay que limpiar aquí se va a empezar a escurrir entonces entre menos monómero tengamos en el pincel mejor para quitar el exceso de monómero por eso se está escurriendo eso es lo que me pasa mucho a mi chicas yo no soy experta en el 3D pero yo he encontrado mis técnicas para pues para poder hacer este tipo de diseñitos entonces hay que ir moviéndolo hay que ir haciéndolo bastante circular aquí lo que podemos hacer es aplanar un poquito de la parte de arriba y les digo hay que hacerlo lo más circular posible perdón que me salga de cámara déjenme hago más para acá para que no salirme de cámara hace ratito empezó si ya tiene ratito de hecho ya impartí una clase aquí ustedes van a ir viendo donde les hace falta mover obviamente hay que intentar que nos quede súper mega circular a veces es imposible porque no somos máquinas verdad pero hay que intentar que nos salga lo mejor posible y otro tip para que el 3D te salga más como levantadito es hacer esto que estoy haciendo yo porque el diseño pasado la verdad está muy aplastado entonces esto lo voy a mejorar sí o sí está mejorando la verdad aquí hay que mover hasta que el acrílico ya no te deje obviamente si a ti te queda perfecto la primera pues adelante pero yo si tengo que estar por ejemplo aquí moviendo aquí siento que tiene un bordito entonces hay que mover se ve mucha interacción ¿en serio? sí chicas ayúdenme mucho con los tap taps por favor no puedo usarlo mucho ay muchas gracias chicas muchas muchas gracias por el apoyo a todas ahora ya no vamos a ocupar el acrílico blanco ahora vamos a usar el acrílico rosita bajita y hay que tomar nuestro puntero hay que tener nuestro puntero a la mano yo voy a usar por ejemplo este que es el más chiquitito que tengo entonces hay que tener nuestro puntero a la mano y vamos a agarrar una perlita pues mediana ¿no? y la vamos a poner en esta está muy grande espérenme no 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 está muy grande está muy grande aquí en esta parte hay que saber proporcionar el 3D es saber mucho proporcionar también entonces este hay que agarrar una perlita un poquito más chiquita que esa que agarré agarré igual no manches miren la agarré un poquito más grande todavía entonces hay que agarrar así la vamos a poner en la parte de arriba si se fijan se va a empezar a escurrir escurrir aquí no se asusten no pasa nada ustedes nomás vayan empujando hay que limpiar el pincel hay que empujar hay que volver a limpiar exceso de aquí esto va a tardar en secarse así que no pasa nada hay que levantar un poquito esta parte hay que moldear 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 y moldear hay que dar forma les digo hay que secar porque obviamente entre esto entre ay como se dice si esto sigue húmedo se va a seguir haciendo así pues de que se escurra y todo eso entonces cuando ya esté así se está haciendo opaco hay que tomar nuestro puntero yo siempre lo meto aquí para que no se me pegue y vamos a empezar a hacer así textura puntitos empezar a hacer puntitos si sienten que se les pega hay que volver a ustedes no tengan miedo háganle 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 después le van a volver a hacer la forma después hay que volver a agarrar monómero y hay que volver a moldear para la parte de abajo y hasta con el mismo pincel miren pueden hacerlo aquí siento que me quedó muy grueso entonces lo bajé un poquito igual si ustedes tienen chance todavía de moverlo ustedes muévanlo ¿no? y si tienen chance de todavía hacer esto ustedes háganlo mientras no se seque pero es que yo sentí que se me estaba haciendo muy grueso por eso paré tantito con eso y lo empecé a moldear espérenme aquí la más concentrada este todavía se puede mover de hecho aquí lo pueden hasta pegar miren aquí está como despegado no pasa nada como es esto se va a secar y se va a quedar duro ¿qué pasó? ¿de qué hablan? ¿por qué se ríen? lo quiero ver ¿se puede usar aguja? sí, claro se puede usar aguja ahora ya no vamos a utilizar este entonces vamos a agarrar nuestro tapadero obviamente y vamos a taparlo ahora vamos a agarrar nuestro acrílico rosa subido y vamos a agarrar una perla pues medio grandecita y aquí también hay que empezar a moldear miren se va a empezar a hacer como esto quedó muy seco ustedes hay que saber la consistencia de sus acrílicos les digo porque por ejemplo este yo siento que secó un poquito más rápido y no sabía entonces por eso lo quité y ahora voy a agarrar las mejor más húmedas hay que agarrar las perlas más húmedas entonces voy a agarrar no lo voy a quitar tanto el exceso voy a a poner una perlita aquí esto lo vamos a moldear para la parte de abajo pero aquí chéquense la forma que le vamos a hacer ¿no? este es un gorrito entonces vamos a hacerle aquí un huequecito vamos a limpiar el pincel vamos a hacer otra vez el huequecito se está escurriendo de aquí no no se estresen por esto miren si tú lo empiezas a mover se empieza a moldear entonces no pasa nada aquí lo que van a hacer es la forma de un gorrito hay que limpiar hay que volver a limpiar aquí porque miren si se fijan se está pigmentando el lila de abajo como es como es este un color más clarito pues aquí ustedes lo van a moldear a como ustedes les guste ¿no? pero eso sí hay que saber proporcionar siempre se los he dicho aquí si hay que marcar un poquito esto más y todavía está fresco hay que marcarlo súper bien para disimular lo que es esta línea yo voy a estar aplicando les dije que no íbamos a utilizar otra vez el el clarito pero sí lo vamos a utilizar para tapar un poquito esta parte voy a poner una perlita chiquita y voy a hacer lo mismo de con el puntero voy a ponerla aquí y vamos a disimular esta línea de hecho aplique mucho hay que quitar un poquito ya este simplemente hay que esperar a que se esté secando y vamos a hacer lo mismo con el puntero vamos a empezar a hacer ahí textura ¿no? aquí aquí nomás será para disimular ahí la línea la línea la línea Bueno, ahora después de esto, vamos a volver a agarrar nuestro acrílico color fuerte, rosa fuerte. Voy a limpiar un poquito todavía más esto, que se manchó aquí. Con el mismo monómero se limpia, miren. Entonces vamos a agarrar ahora una perla igual, una perla chica. Vamos a ponerle en esta parte de aquí. Y vamos a rodear lo que es el cuello. Les digo, si hay que limpiar, hay que limpiar, hay que volver a moldear. Y vamos a moldear súper bien. Aquí también de este lado. Si se fijan, aquí se está escurriendo, pero no pasa nada. Yo esta es la mejor manera que encontré para hacer 3D. Y a lo mejor es un poquito más tardado, sí, pero no pasa nada. No pasa nada, aquí no hay apuros. Vamos a empezar a moldear, a moldear. Ya lo ando suciando. Y esto, antes de que se seque completamente, lo que ustedes van a hacer es tomar algo planito. Por ejemplo, yo voy a tomar esto, voy a, en el acrílico lo voy a meter y hay que empezar a hacer líneas, este, horizontales. Digo horizontales. ¿Horizontales? Bueno, así inclinaditas, pues hay que empezar a hacer líneas inclinaditas. Hay que marcarlas muy bien. Si se fijan, cuando hacemos esto, tiende a aplastarse un poquito el acrílico de ahí. Si hay manera de todavía arreglar eso, hay que hacerlo. Si el acrílico, miren, todavía está fresquecito, entonces hay que moverlo. Pero básicamente inclinadas, eso. Diagonales, líneas diagonales. Perdón, pero a veces que no me salen las palabras. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar, pero, una línea, yo creo que la voy a agregar de esta parte. Hay que agregar una línea, pero ahora vertical. Entonces vamos a agarrar una perlita. Voy a poner de esta parte. Igual, miren, va a empezar a escurrir, pero no se preocupen. Solito, miren, vamos a empezar a moldear. De aquí vamos a mover, vamos a limpiar el exceso de monómero. Vamos a limpiar de este lado, quitamos el exceso, a limpiar de nuevo de este lado. Aquí a lo mejor, miren, se va a perder un poquito la forma, entonces hay que limpiar antes de que se seque. Hay que volver a dar forma. Volver a dar forma de este lado. Les va a dar tiempo, no pasa nada, les va a dar tiempo. La voy a poner un poquito más así, como curviadito. Voy a aplastar un tantito. Ustedes ahí molden hasta que les guste. Y acuérdense que en el momento en el que esto se esté opacando, es en el momento, cuando estoy haciendo 3D chicas casi no las leo, pero es porque estoy bien concentrado yo también, entonces ahí dispensenme, ¿no? Cuando ya se está empezando a hacer opaco, hay que volver a hacer lo mismo que hicimos ahorita. De hecho, agregué mucho acrílico, pero no pasa nada. Aquí. ¡Uy! Me duele el dedo de tanto tap tap. No, pues muchas gracias, se les agradece mucho. Y vamos a hacer las líneas para el mismo lado. Aquí se va a empezar a hacer así. Se va a empezar a expandir, pero igual, o sea, si todavía hay tiempo, hay que empezar a moldear de nuevo. Hasta con el mismo pincelito, miren, a veces se puede. Dependiendo de tu pincel, vaya. Ahí, por ejemplo, a mí ya me gusta, lo voy a dejar así. ¡Qué belleza! Muchas, muchas gracias. Entonces, yo lo voy a dejar así, ¿no? Miren, aquí, no les voy a mentir, en esta parte sí me da miedo. Bueno, no, espérense, espérense, me falta algo, no me acordaba. Me falta algo. Esta parte es la que yo les decía que ustedes pueden utilizar o un gel semipermanente. Ay, de hecho, este no le queda. Mejor este no voy a usar. Voy a usar... No. Creo que este es el que le queda más. Sí, ¿verdad, chicas? Este. Vamos a utilizar este. Hay que tomar nuestro acrílico cristal. Y siempre en los diseños bien padres. No, me alegro que les guste, la verdad. Me alegro mucho, mucho, mucho que les guste. Entonces, vamos a agarrar una perlita de acrílico cristal. Después vamos a apoyar esa perlita en el glitter. Y este mismo lo vamos a dejar aquí. Este está muy grande, espérenme. Lo tengo que hacer más chiquito. Aquí es prueba y error, chicas. Prueba y error. No pasa nada. ¿Tiene algún precio o es como el de Halloween? Este es como el de Halloween. Tengo uno de costo, pero es de técnicas coreanas. Si quieren información, me pueden mandar mensajito. Bueno, les digo, vamos a agarrar ahora una perla más chiquita. La agarré muy grande ahorita. Vamos a sumergir de nuevo. Y vamos a ponerla aquí. Aquí yo para que se mezcle le voy a revolver un poquito, ¿no? Pero si ustedes ya tienen algún acrílico, mira, no quiere quedar. Si ustedes ya tienen algún acrílico que tenga así brillitos, ya no ocupan hacer eso de lo que yo hice, ¿no? Lo de meterlo en acrílico cristal y luego en el brillito. Esto también, miren, hay que moldearlo. Hay que hacer una bolita aquí en esta parte. No me agradó 100% el brillito, entonces probablemente le ponga un color por encima. Aquí hay que marcarlo súper bien, miren, para que se haga una bolita. ¿Puedo cambiar el tono rosas que no tengo? Sí, sí, lo pueden cambiar, chicas. Dejen volar su imaginación. Encima de esto le voy a poner otro glitter porque no me encantó, la verdad. Pero bueno, ¿no? Les digo, esto era lo próximo a lo que le tenía miedo. Si se dan cuenta, bueno, quiero pensar que ya saben qué es, ¿verdad? Sí les gustó así como se ve. Quiero pensar que ya saben qué es, ¿verdad? Un glitter blanco no quedará mejor. Ahí veo ahorita si lo pinto por arriba. Muñeco de nieve, ok, entonces sí saben. Aquí vamos a marcar todavía un poquito otra vez. Aunque sí es cierto, no se ve tan mal, pero yo mi cosa, ¿no? Este, mis cosas. Yo voy a utilizar para hacer la nariz del mono de nieve esto. Ustedes también lo pueden utilizar si quieren. Les digo porque me da miedo, me da miedo hacer, porque es una parte muy chiquitita entonces de la cara. yo lo voy a hacer primero ahí o no, lo hago directo. Ah, lo hago directo. No me complico. No, ni modo, me tiene que salir. Entonces, miren, yo voy a hacer mi pincel, lo voy a hacer así de que le voy a quitar el exceso así súper, súper, de que mucho y lo voy a hacer en puntita que quede así picudito mi pincel. De aquí voy a agarrar una perlita, espérame, voy a agarrar una perlita bien chiquita, bien chiquita y procede agarrarla bien grande. Les digo, bien, bien chiquita y de aquí vamos a hacer la forma de lo que es la nariz. Entonces, vamos a ponerla aquí en el puro centro. Se ve grande, pero ya que la empezamos a moldear, pues obviamente ya no va a estar tan grande, ¿va? Pues obviamente las zanahorias tienen un lado más ancho y otro más delgado. Vamos a hacer ahí la forma de una zanahoria. Lo voy a aplastar un poquito de este lado que es donde tiene que ir más gruesa y vamos a seguir alargándola de aquí. Otra cosa que el diseño original o el original o como lo quieran llamar, el que ya les enseñé, no tiene, pero yo le voy a poner en esta ocasión, son chapetitos. Entonces, ustedes van a agarrar su... ¡Ay, no manches! ¡Qué pedo! Van a agarrar su acrílico rosita y van a de que así bien húmedo van a hacer un toquecito, un mini toquecito al acrílico y lo van a poner donde... No, este no queda como chapetes. No, 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 voy a usar el más oscuro mejor. Te está quedando súper bonito, Nero, muchas gracias. Chapetitos, ¿no saben qué son chapetitos? Como cuando corres y se te pone como roja o rosa la cara y que los cachetitos se te ponen súper rojos, como bueno, hay gente que se le ponen más dependiendo de tu color de piel, pero a la gente blanca normalmente chapitas, pues sí, chapetitos, pues. ¿Qué pasó, Vane? Les digo, vamos a agarrar así de que una mega pizquita, miren, de hecho es mucho, de aquí mismo, miren, vamos a agarrar y vamos a vamos aquí a colorear nomás esta parte así. No me gustó, lo voy a limpiar. Va de nuez, va de nuez. Bamba de nuez. Hay que agarrar así un poquitito y este mismo lo vamos a empezar a difuminar así para las orillas y con este ya se hace un chapetito. que no parezca que está golpeada, que sea un chapetito. Está un chapetito. Sí, voy a subir la clase de YouTube, chicas. Esta es la segunda clase ya, ¿eh? Y va a haber una tercera que no había visto la hora, pero va a haber una tercera. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Hay que así limpiar y con este mismo hay que empezar a difuminarlo. Que me está saliendo uno más chiquito que el otro, pero no pasa nada. Empezar a difuminar de esta parte. ¡Ah! ¿Cuántos van a hacer en total, Miss? Creo que son seis si no me equivoco. Sí, hoy mismo la tercer clase. Es que, chicas, no sé si voy a tener tiempo porque para las que no saben me caso en diciembre, entonces no sé si yo voy a tener tiempo de darme el tiempo vaya de enseñarles poquito a poquito todos los diseños porque yo trabajo toda la semana para las que no saben, entonces a veces no me da absolutamente nada de tiempo, necesito adelantarles todo lo que pueda, me imagino que no les molesta, ¿verdad? o sea, si yo les imparto, si yo les impartiera de una vez todo el curso ahorita, ¿se enojan? O sea, es un ejemplo, no se lo voy a impartir todo ahorita. Bueno, voy a quitar esto de aquí para que no se vea feo. vamos a poner esto aquí, vamos a limpiar aquí y ahora vamos con lo que es nuestro gel painting negro o ustedes pueden utilizar, recuerden, gel semipermanente normal, negro. Lo que traes estos uñas es gel semipermanente. Para las que no sepan, chicas, también tengo un curso de gracias, Kaylee, este, tengo un curso de durabilidad de gel semipermanente por si gustan entrar, ese curso está en 950. Si se juntan 10 personas, se los puedo dejar más barato. ¿Qué sé, el 7? ¿Cuál es el 7 entre gel permanente? ¿Hay giles permanentes? No hay giles permanentes. No hay giles que te duren toda la vida. Que yo sepa. mis invitanos para gritar que bien los novios. Bueno, el gel painting negro. Entonces, lo voy a sacar. Vamos a utilizar un puntero. Yo voy a seguir utilizando este, que es con el que hice como la textura del gorrito. pero voy a usar este lado. Es diferente al fotosensible. Viene haciendo gel semipermanente también, pero el fotosensible es este, es un, por ejemplo, este es fotosensible. Este brilla con el flash, con el flash y con la luz de los carros y todo eso. Es como lo que traen los chalecos de las personas que trabajan como en obra y todo eso. ¡Luna! ¡Ey! ¡Shh! ¡Deje eso! Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacerle los ojos y la boca. Entonces, está súper fácil esto, ¿no? Aquí mismo, yo a veces que hago esto, miren, para que se ponga uniforme el painting en el puntero, le hago así. Vamos a hacer un ojito de este lado. Y agarrar un poquito más. Voy a hacer un ojito de este lado y vamos a hacer un ojito de este lado. Obviamente, esto hay que intentar que nos quede del mismo tamaño y simétricos. Entonces, ya he puesto los ojitos. Lo que vamos a hacer es agarrar un liner súper delgadito. Yo tengo este. Los tuyos que tono son gracias, emeralda, por tu regalito. Los míos son, los glitter que yo traigo son la gama unicornio de Fantasy Nails. Muchas, muchas gracias por los regalitos, chicas, por esas nueve rositas que llevamos. Muchas, muchas gracias. Ya faltan menos para llegar a las 500. Ahora vamos a agarrar y vamos a hacer la boquita. Entonces, esto pues simplemente es una 1, no tiene ciencia. De hecho, me dan ganas de ponerle renovar el diseño y hay que ponerle unas líneas aquí. Y una línea aquí. Y ya se va a ver diferente. ¿De qué hablan, chicas? Parece que como que viven, como que estoy entendiendo que viven cerca y se están poniendo de acuerdo para hacer algo. O no entendí. la boca quedaría más linda con puntitos en forma de boca. ¿Puntitos en forma de boca? No entendí. Vamos a meter a curar por 60 segundos en lámpara porque es gel painting, recuerden. Algo así, mis... Oye, qué padre, GPI. Entonces, si quieren que les enseñe otro diseño o no. Ese que pusiste en los ojos, ¿cómo se llama? Gel painting. Gel panting se escribe, panting. Sí, 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 ah, bueno. Igual, chicas, para las que son nuevas y no saben, estoy impartiendo cursos gratuitos de nail art y 3D de diseños de Navidad. Llevamos este y el que acabo de meter a curar la lámpara. Los diseños en total son seis. El día de hoy les estoy dando tres clases. Estos videos se van a subir a YouTube para que ustedes puedan realizar los diseños. para cuándo se entregan las prácticas se entregan después de yo terminar el curso. Les doy plazo de cinco días. A lo mejor les doy plazo de más tiempo porque los estoy haciendo muy rápido pero normalmente les doy plazo de cinco días para que ustedes entreguen sus prácticas. Igual, si están en el grupo de WhatsApp ahí van a saber toda la información. Serán ocho mis. Es que creo que puse ocho pero realmente son seis si no me equivoco. Entonces, a ver qué onda. ¿Cuál es tu YouTube? Estoy como Nereida Rosa si tengo la misma foto de perfil que aquí. ¿Cuándo lo subirá? Pues intentaré que hoy mismo pero pues a ver. Y pues así queda chicas. Básicamente a esto lo único que pueden hacer es ponerle top coat pero nada más a la carita para que se proteja los ojitos y la boca y todo eso. Pero en el resto lo pueden dejar así mate. ¿No lleva cuerpo? No, es así el diseñito tal cual. entonces voy a usar la base esta voy a poner aquí base digo base es top coat y vamos a tomar un pincelito y nomás lo voy a poner les digo en la cara para que se proteja nada más este lo que es los ojitos y la boca o sea lo único que le va a brillar es la cara pero no pasa nada se ve bien se ve lindo ¿Alguien está haciendo los diseños desde ahorita? ¿Cómo hago para entrar al grupo de Whatsapp? Les voy a dar toda la información espérenme déjenme me meto esto a curar la lámpara así ¿no? en la pura carita si se fijan le puse brillo en la pura carita voy a curar por 60 segundos miren el diseño de nail art y 3D de navidad es totalmente grande sigan aquí en TikTok que sigan a mi moderadora Emma que ella me ayuda mucho con esto de los cursos y todo eso que me sigan en YouTube en YouTube estoy como Nereida Rosas y tengo la misma foto de perfil que aquí y que estén en el grupo de Whatsapp para estar en el grupo de Whatsapp me tienen que mandar ustedes mensaje a mi por aquí por TikTok o por Instagram diciéndome quiero la información del curso gratis y yo les voy a mandar el link de toda la información y en toda esa información va a estar el link para poder entrar al grupo estate quieta perdón ya básicamente es eso chicas si no te preocupes Dayani Dayani si es Dayani déjenme tomo agua porque si cansas te voy a hablar mucho si no tengo acrílico naranja tienes acrílico rojo y amarillo muchas muchas gracias por los tap taps ella es mi es mi moderadora chicas la que acabo de anclar un requisito es que la sigan a ella también como apoyo porque ella me ayuda muchísimo con los con los cursos soy nueva si ahora me interesa aprender ah pues aquí aprendemos entre todos este Emma le tomas capturita please déjame te hago zoom tú me dices voy a repetir los pasos por favor que estaban para estar en el grupo los requisitos son que para entrar al curso primero primero que nada los requisitos son que me sigas aquí en tiktok que me sigas en youtube en youtube estoy como nereida rosa si tengo la misma foto de perfil que aquí que sigas a mi moderadora emma que es la que está anclada porque ella me ayuda muchísimo con los cursos y que y que estés en el grupo de whatsapp para estar en el grupo de whatsapp nada más tienes que mandarme tu mensajito por aquí por tiktok o por instagram diciéndome que quieres información del curso gratis y yo te mando un pdf en ese pdf está la información de todo el curso y está el link para poder entrar al grupo entras directamente en todas las cuentas pues si de preferencia me quieren seguir en todas las cuentas pues emma estás le tomaste captura o bueno ya me dijo yesenia yesenia que ya llamando a capturar el grupo ah ok muy bien ah pues ya miren ahí van ahí van dos diseñitos ya entonces vamos por el tercer clase vamos por el tercer clase ánimo chicas miren chicas quiero ver quiero que vean perdón este como se puede llegar a mejorar en un año que digo a mi me falta muchísimo todavía pero miren obviamente el que ya tiene un año está sucio pero ven como se puede llegar a mejorar en un año y yo no he tomado ningún curso de 3D le puedes tomar captura también por fa emma se puede llegar a mejorar muchísimo en un año yo no yo no puedo enviarte whatsapp no me tienes que enviar whatsapp me tienes que enviar mensaje por aquí por tiktok y yo te mando el link para con toda la información del grupo del grupo del curso y el link para poder entrar al grupo de whatsapp le tomaste emma no manches que perrón están bonitas todos la práctica si la verdad que si yo me retiro con dos clases espero el video en youtube mis buenas noches sale buenas noches buenas buenas noches que hoy vino si ya lo subí bueno muchas gracias no entonces termino directo y voy con el siguiente diseño solo vale chicas termino directo porque no quiero que se haga tan largo para el momento de descargarlo y subirlo a youtube este pues obviamente que no se que no se haga tan pesado la práctica sea el maestro así es la verdad que si y pues muchas gracias por esos déjame tomo captura por esos 30 mil me gustas se los agradezco muchísimo muchísimo vayan a seguir vayan al siguiente live chicas si chicas voy a terminar este directo pero voy a iniciar otro con la tercera clase les voy a enseñar este hacer otro diseñito navideño para que este se metan recuerden que son cursos gratis yo no les pido absolutamente ni un peso entonces este las espero en otro directo termino este y rápido empiezo el siguiente ahí las veo chicas muchas muchas gracias por esos taps ahí vengo eh